Quiero cantarte, quiero decirte que lindo, que lindo eres tu Yo quiero cantar, yo quiero decir que lindo es mi Veracruz Quiero cantarte, quiero decirte que lindo, que lindo eres tu Yo quiero gozar, yo quiero reír, yo quiero morir en mi Veracruz Quiero cantarte, quiero decirte que lindo, que lindo eres tu Y esto es para ti, mi viejo Peón Fernández Suavito, negra Quiero cantarte, quiero decirte que lindo es mi Veracruz